El diputado del Partido Acción Nacional a la Diputación del Lado Poniente de Tuxla, Juan Aquino, lanzó un reto a todos los partidos para incorporarse a su propuesta para terminar con la tenencia vehicular en Chiapas. El Partido Verde ya señaló que ellos están por la desaparición de este impuesto que sólo provoca corrupción. Aquí no calvo lanzó esta propuesta desde el inicio de su campaña por la diputación. Es redituable para los chapanecos que los partidos políticos generemos acuerdos claros y esclarezcamos un frente común en temas de interés general más allá de una elección. Para La Crónica, Rosa Ana Zavariz.